¿Por qué las niñas generalmente quieren ser princesas? Esto tiene ondas raíces psíquicas, en el sentido que toda niña va a querer ocupar un lugar, y ese es el lugar de la madre. Eso todo el mundo conoce, la historia del complejo de Edipo, una historia apasionante. De hecho, cuando nos la cuentan, todo el mundo se siente identificado en ese lugar. Ese amor de las niñas por el padre y una cierta rivalidad con la madre. Lo vemos en los cuentos de princesas. La bruja, evidentemente, es la madre. Y uno es la princesa que, bueno, a ver si encuentra a su príncipe azul. Toda fantasía va a ser como una realización de deseos. Son deseos inconscientes, digamos que se realizan de esa manera. Freud, recordemos, nos trae la interpretación de los sueños, que es un texto apasionante, donde nos va a decir que todo va a tener que ver con el deseo del ser humano. Todo lo que hagamos. Entonces, cuando nosotros fantaseamos ser princesas, estamos realizando un deseo inconsciente. La mujer desea algo, pero las empresas, las industrias, sobre todo, aprovechan esta situación y nos venden. Nos dicen, mira, si tú vas a ser una princesa, vas a conseguir el amor de un chico, vas a ser bella para toda la vida, vas a ser joven, vas a ser feliz, en definitiva. Te venden un tipo de felicidad, pero sabemos que la felicidad es una construcción y que no es lo que nos venden. Estaba revisando las historias de princesas y desde Blancanieves, por ejemplo, a las actuales princesas que nos está vendiendo Disney, ha cambiado un poquito. Antes era una mujer muy sumisa, muy entregada a la familia. Su ámbito era su palacio, es decir, su casa. No había nada más. Ese era todo su horizonte y se movía en ese contorno. En cambio, las historias de las princesas nuevas, por así decir, son princesas un poquito más aguerridas, más valientes, un pelín más independientes, pero siguen moviéndose dentro de la misma ideología. También hay niñas, mujeres, que les gustan las aventuras. De hecho, las historias donde se meten en situaciones complicadas y de riesgo. Hay mujeres que les gusta este tipo de historias, o niñas. Pero en cierto momento se las ha identificado como fantasías más masculinas, más que femeninas. Casi siempre uno identifica, el 90% de las niñas, podríamos decir, identifican las princesas con lo femenino. Es una idea que nos dicen de lo femenino, pero sabemos que no es la única. Todo lo contrario. La mujer nos trae la diferencia. Entonces, no sabemos lo que es capaz de producir, no sabemos las frases que va a poder decir. La fantasía de que uno va a conseguir la felicidad. Y además, de manera, digamos, hay ciertos problemas que uno tiene, pero luego resuelve y luego consigue la felicidad. Generalmente los cuentos terminan y vivieron felices y comieron perdices. O sea, consiguió a su chico, consiguió a su enamorado. Se casó con él y tiene niños y ahora es la mujer más feliz. También puede haber nuevos relatos que escriban mujeres que se psicoanalicen o mujeres que tengan algún pensamiento diferente sobre cualquier cuestión. Entonces, pueden haber nuevas historias de mujeres. Esas las tienen que escribir, pero tienen que escribirlas. Lo que nos muestra toda la historia es que la escritura es absolutamente importante. En los relatos donde hay prácticamente el mismo guión repetido en años de años, no hay tanta variación. En cambio, uno sobre el mismo guión puede mezclar muchas palabras. Y eso es la poesía. Yo creo que la poesía tiene que entrar al relato femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!